Cuando nos des el ok, empieza Ariel. Ahí abro. Ahí abro. ¿Estamos ok, Fabio? Sí, sí, cuando quieras. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al Ateneo Interhospitalario de la SAO correspondiente al mes de octubre del 2020, el año actual, con la excepción de que debía haber sido el miércoles pasado, pero por una actividad que tenía la SAO, que es la asamblea de los integrantes de la SAO, de los socios titulares y adherentes, que se hizo un poco larga, es que decidimos con los organizadores posponer una semana el Ateneo Interhospitalario, y bueno, acá estamos dando inicio a esta actividad que quedó pendiente del miércoles pasado. En esta oportunidad nos acompañan cuatro prestigiosas instituciones, que son el Instituto de la Visión, cuyo jefe es el doctor Julio Fernández Mendy, el Hospital Churruca, cuyo jefe es el doctor Gabriel Macenga, el Hospital Británico de Buenos Aires, cuyo jefe es el doctor Roberto Ebner, y el Hospital Militar, cuya jefa es la doctora María Judith Albanese. El primer Ateneo a presentar es el del Instituto de la Visión, que presenta un trabajo denominado Un Paciente, Dos Soluciones, perdón, no es el Instituto de la Visión, sino el Hospital Churruca, porque cambiamos el orden, cuyo trabajo es el Rhabdomiosarcoma Orbitario, el disertante es el doctor Tomás Paramidani, y los autores son Tomás Paramidani, Chiara Nicoletti, Juliana Paíno, Ximena Carrera, Juan Malagrino, Brenda Morales, Ivana Dubokovic, Karina Ognenjovic, Marcelo Urbieta, y el doctor Gabriel Macenga. Tomás, toda tuya la presentación. Bueno, muchas gracias. Un segundito. Bueno, como dijo el doctor, ¿se ve bien? Sí. Soy del Hospital Churruca y vengo a presentar un caso de Rhabdomiosarcoma. Como sabemos, el Rhabdomiosarcoma es un tumor de origen mesinquimatoso que representa el 40% de los sarcomas de partes blandas en niños y adolescentes y afecta principalmente a menores de 6 años, con una leve prevalencia en el sexo masculino. La mayoría se presentan de forma esporádica, pero un pequeño porcentaje puede estar asociado a síndromes genéticos como la neurofibromatosis de tipo 1. Es un tumor de células pequeñas, redondas y azules, con características de músculo esquelético que en la inmunohestoquímica expresa proteínas que evidencian dicho linaje. Existen distintos subtipos histológicos como el embrionario, el botrioide, que constituyen el 80% de las Rhabdomiosarcomas, el alveolar un 15% y los no diferenciados un 5%. El subtipo alveolar se asocia generalmente con un peor pronóstico y presenta una fusión génica característica que clásicamente se ha utilizado para confirmar el diagnóstico, que es el rearreglo Pax-Fox-3-Foxo-1. Y como muestre de trabajo del Journal of Clinical Oncology, es la clave actual para definir pronóstico y tratamiento. Y los investigadores afirman que es necesario los nuevos protocolos de estadificación. En cuanto a su ubicación, la mayoría se encuentran en cabeza y cuello, un 40%, aparato geniturinario y extremidades, un 20% respectivamente, el tronco, el abdomen, el tracto viral y el retroperitoneo representan el resto. Desgraciadamente, un 25% son metastásicos al momento del diagnóstico y de los ubicados en cabeza y cuello, un 10% se desarrolla en la órbita, como ocurrió en nuestro caso, y es el sitio considerado más favorable para la localización, ya que cuenta con una tasa de sobrevida a los 5 años mayor al 85%. Estos resultados son atribuibles al desarrollo de terapias que fueron evolucionando desde la nucleación primaria en la década del 60, cirugías más conservadoras y radiación coadyuvante en los 70, para luego arreglar un enfoque multidisciplinario que combina cirugías, biopsias, radioterapia local y quimioterapia sistémica. Con los resultados prometedores, el enfoque pasó a la evaluación de los efectos adversos tardíos, como son el ojo seco, la disminución de la visión en el ojo tratado, catarata, tosis y la hipoplasia de los huesos faciales, que son causados principalmente por la radioterapia, que es hoy en día el objeto de estudio y discusión en pos de minimizar dichos efectos adversos a largo plazo. Principalmente de los dos grupos internacionales que más peso tienen en el campo, que son la Sociedad Internacional de Oncología Europea y el Intergrupo de Estudio de Radiosarcoma Norteamericano, que lo que buscan es realizar una quimioterapia inicial más intensa y omitir la radioterapia en pacientes que cumplen con ciertos criterios. Bueno, ahora sí, este era el otro grupo. Enfocándonos en nuestro caso puntual, recibimos una paciente femenina de 6 años de edad que consulta a la guardia por edema bipalpebral en el ojo derecho de 7-10 de evolución. Su madre duda si hubo algún antecedente de trauma o no. Se constata una deuda visal de 20-63 que corrige a 20-20. Júpilas isocólicas y reactivas, ortopia, ortoporia, sin alteraciones en la visión cromática, biomicroscopía y el fondo de ojo. Lo que se puede observar es una proptosis en el ojo derecho, como muestran las imágenes, que limita parcialmente sus movimientos. Es por esto que se le interna para realizar una resonancia de cerebro y órbita con y sin contraste, que muestra un realce al contraste en la región superexterna de la órbita, involucrando la glándula lagrimal y extensión al tejido adiposo intraconal que desplaza el nervio óptico y la musculatura extrínseca del ojo en sentido caudal. El laboratorio y la radiografía de tórax y ecografía ocular no muestran alteraciones, por lo que se descarta un proceso infeccioso, y entonces se programa una biopsia para la semana posterior, pero en el transcurso de ese tiempo evoluciona con una hipotropia en el ojo derecho, en las nueve posiciones de la mirada, y en el fondo de ojo la papilla y el polo posterior impresionan como empujados hacia adelante, con tortuosidad e infurgitación de los vasos. Mientras se aguardan los resultados de anatomía patológica, evoluciona de forma muy desfavorable, disminuyendo su visión a movimiento de manos, marcada proptosis y quemosis, que imposibilitan el cierre palpebral y desarrolla entonces una úlcera total, y por dicha razón, bueno, como se puede ver en las imágenes, ¿no? Y por dicha razón, junto con el servicio de oncopediatría, se agrega la dexametasona sistémica, y nosotros nos encargamos del tratamiento para preservar su superficie. Una semana después se arriban los resultados de anatomía patológica, que dan positivos para células tumorales, con material representativo que se envía por diferido para intentar clasificarlo, en nuestras paredes en nuestra institución y al hospital Gutiérrez. Por esta razón, también se programa un sustentereograma óseo corporal, que muestra un incremento del radiosótopo superioritario derecho, por lo que se lo cataloga como parameningio, que es un resultado que después va a adquirir importancia en el tratamiento, una tomografía de cuerpo completo sin particularidades, y una función lumbar negativa para células tumorales. Por los datos preliminares y la rápida evolución del cuadro, Oncología plantea iniciar un tratamiento generalizado de única dosis de vincristina y ciclofofamida, y al finalizar la semana siguiente llega a los informes de anatomía patológica, arrojando los siguientes resultados, a destacar los dos inferiores que tenían posibilidad leve para miogenina, lo cual lo ubica más cercano al linaje embrionario, y negatividad para la mutación PAX, lo cual no solo indica menor probabilidad de la estirpe alveolar, sino que se relaciona directamente con mejor pronóstico. Entonces, dos días después, Oncopediatría adecuado al plan quimioterápico, al esquema CIMIL-CIOP-ROMS 2005, que es con vincristina, actinomicina y isofofamida, mediante catéter central, y lo estadifica como puede verse en la tabla. En cuanto a tamaño y edad, es favorable, porque el tumor es menor a 5 centímetros y la edad menor a 10 años, la histología es favorable porque es embrionario, la localización es desfavorable porque se lo consideró parameningio, y el estado posquirúrgico lo ubica en el grupo 3, que es que tiene un residuo macroscópico o solo se pudo realizar biopsia. Y esto lo ubica en un grupo de riesgo estándar, subgrupo D, que de acuerdo al grupo de estudio europeo, su tratamiento es, como dije anteriormente, vincristina, actinomicina y isofofamida, que se administran, como muestra la tabla de la derecha, un ciclo con los tres medicamentos, las dos semanas posteriores solo a la vincristina, y luego se repite un total de nueve veces, combinado con radioterapia. Entre el primer y el segundo ciclo, su superficie ocular evoluciona de forma muy desfavorable con la formación de un absceso y un hipopión, y el resto de la clínica se mantiene igual, la ecografía, como vemos, no muestra alteraciones en ninguno de los controles, entonces se programa un injerto de membrana amniótica que fracasa en menos de 48 horas, razón por la cual se realiza un recubrimiento conjuntival y se medica con antibióticos fortificados. En las tres semanas posteriores evoluciona de forma muy positiva, recuperando la estabilidad de la superficie, la motilidad ocular y la opusión palpebral, se reabsorbe el colgajo conjuntival liberando el eje visual, se constata una agudeza visual de 20-100, y un fondo de ojos sin particularidades, con una tomografía a control, como podemos ver abajo a la derecha, que solo muestra un pequeño remanente tumoral en la órbita, y se encuentra programado luego de su tercer ciclo una nueva evaluación y la radioterapia de intensidad modulada en la órbita derecha. Bien, como conclusión final, quiero destacar que la primera consulta se realiza el 12 de julio y la última foto, arriba a la derecha, es del viernes pasado, y con el trabajo combinado de diagnósticos por imágenes, pediatría, psicología, oncología oftalmológica, anatomía patológica, aún en el contexto de pandemia, me parece importante que la articulación y la puesta en marcha del diagnóstico y el tratamiento se realizó sin demoras, y esto no solo otorga un mejor pronóstico para el paciente, sino que además hace que los resultados obtenidos sean comparables con la bibliografía internacional, para poder continuar haciendo estos tratamientos de esta forma. Acá en la última filmina están algunos de los trabajos de los que obtuve información para la presentación. Gracias. Gracias Tomás. Va a discutir el caso Andrea Parra. Andrea. Bueno, buenas tardes. Bueno, Tomás, primeramente felicitarlo por la exposición, al doctor, y agradecerle también a los demás autores por compartir con nosotros un caso tan desafiante y además interesante. Desafiante también en todo sentido, era un paciente pediátrico en medio de una pandemia, con un cuadro agudo, que se agrava día a día, además con COVID positivo, bueno, un montón de situaciones que hacen que el caso sea realmente desafiante. Bueno, realmente en la charla nos quedan claros muchos conceptos, a mí me gustaría hacer énfasis por ahí en dos aspectos, que el primero es la importancia de la clínica y la semiología del paciente, porque el médico actúa como un detective que va juntando pistas para llegar a un diagnóstico, y es justamente la semiología, y en este caso las imágenes, que nos ayudan descartando diagnósticos diferenciales que seguramente se plantearon en el camino, por ejemplo la celulitis orbitaria, que por ahí es considerablemente más común que un rhabdomiosarcoma, pero la clínica es distinta, por ahí va a tener fiebre, leucocitosis, el edema va a ser con calor, no sin calor, el rubor de los párpados, y la tomografía por ahí también, o la resonancia magnética, nos va a mostrar características distintas. O lo otro que es interesante en este caso es que lo normal de los rhabdomiosarcomas se presentan en el cuadrante superonasal, no superexterno, como en este caso, y ahí nos empieza a hacer pensar en la glándula lagrimal, y bueno, otro diagnóstico diferencial por ahí era la inflamación orbital y idiopática, pero esa normalmente está acompañada con dolor y puede ser bilateral, entonces empieza uno con la clínica a ir desechando o no diagnósticos. Lo importante es llegar al quirófano casados casi con un diagnóstico, y el segundo aspecto que quería resaltar era que es importante la comunicación con el anatomopatólogo, que es quien nos va a decir por ahí con lo que estamos sospechando, cuál es el tipo de biopsia mejor para cada caso, si la muestra que estamos tomando en ese momento es suficiente o no, porque muchas veces pasa que no hablamos con el patólogo, le mandamos la muestra y ni siquiera estuvo presente o no lo sabía, y eso es importante. En este caso, bueno, es importante saber que la biopsia es una biopsia convencional la que se debe pedir y que se debe pedir además inmediatamente en ese instante la inmunohistoicoímica y la inmunomastación, porque es lo que nos va a ver la anatomía patológica nos dice qué tipo de células tienen, pero por ahí no podemos diferenciar con otro tipo de tumores, de células redondas, de células fusiformes, por ejemplo, el sarcoma de Edwin, que me imagino que por eso le hicieron la punción lumbar, o el fibrosarcoma y otros. Entonces, lo que nos va a determinar en realidad en este caso es la inmunomarcación. Entonces, se debe pedir de una vez y bueno, en definitiva saber que los oftalmólogos tenemos que conocer la clínica, conocer las características del rhabdomiosarcoma, que es el tumor maligno más frecuente en la niñez, y estar, como decía el doctor, que actuar rápido ante esa patología, pedir las imágenes, hacer los estudios pertinentes para tener una resolución como ustedes la tuvieron, así de buena. Así que, felicitaciones por el caso. Muchas gracias doctora por los comentarios. Vamos a continuar con el siguiente instituto. Va a presentar ahora el Instituto de la Visión, cuyo director médico es el doctor Julio Fernández Mendy. Van a presentar un caso titulado Un paciente, dos soluciones. Lo va a presentar la doctora Florencia Belani, quien es autora del caso junto con los doctores Tomás Yesque y el doctor Javier León. Y va a comentar el caso después el doctor Rodrigo Rodríguez. Florencia, bienvenida. Muchas gracias. Ahí se ve mi pantalla, ¿no? Se ve muy bien, sí, sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Trabajo con el doctor Tomás Yesque y el doctor Javier León en el Instituto de la Visión. Hoy les voy a traer un caso de un paciente que tuvimos durante la pandemia, sexo masculino de 70 años de edad, que consultó por disminución de la agudeza visual de ambos ojos. Al examen se constata una agudeza visual de visión bultos que no mejora con corrección, una catarata nuclear cuatro cruces, pseudoexfoliación y facodonesis importante. Se planea una cirugía de catarata con colocación de lente en el bag, sin embargo, durante la cirugía se complica, se produce una desonulación extensa con pérdida del bag y por lo tanto se completa la lencectomía con una vitrectomía anterior amplia y el paciente queda afáquico para corregir en un segundo tiempo. Lamentablemente esto pasó en la cirugía de ambos ojos, así que tengo la resolución quirúrgica que elegimos para cada ojo que les voy a traer hoy. En el primer ojo lo que decidimos hacer fue la técnica de Yamane, que es una técnica que la estamos usando hace dos años aproximadamente, desde el 2018 ya tenemos entre 10 y 15 casos con muy buenos resultados. La técnica consiste en el anclaje escleral de una lente de tres piezas utilizando agujas 30G de pared fina para externalizar las ápticas de la lente y luego se realiza un abón escleral, un abón distal en la parte distal de la áptica con un cauterio. Entonces, este es el video de la primera cirugía, hacemos la marcación del túnel escleral, marcamos a 180 grados de distancia, 2 milímetros perpendiculares al limbo y 2 milímetros en sentido antihorario que lo vamos a usar como para ver la longitud del túnel. Siempre antes de arrancar, como se veía recién, hay que fijarse que las agujas que vamos a usar correspondan con la áptica de la lente. La técnica está descripta para agujas 30G de pared fina las Terumo, pero nosotros no las tenemos acá en el país, nosotros utilizamos 27G y la verdad que funciona muy bien como mostré recién. Hacemos el primer túnel escleral, 2 milímetros y luego internalizamos perpendiculares a la esclera, lo mismo en el otro ojo y una vez que tenemos las dos agujas ya colocadas, ponemos un poco de visco elástico en cámara anterior e insertamos la lente. Siempre la última áptica la dejamos al principio afuera del ojo para que la lente no se puede ir hacia adentro y que se vaya al vitrio. Entonces, vamos a enhebrar la primera pata utilizando una micropinza, un tercio más o menos del largo de la áptica y luego la externalizo y nosotros hacemos una técnica modificada, la técnica de Yamane original describe que dejar las dos agujas puestas y una vez que están las dos enhebradas se hace una maniobra bimanual para externalizarlas y recién ahí se cauteriza la porción distal. A mí me gusta más, una vez que saco tengo la primera áptica ya directamente la cauterizo y me quedo segura de que la lente no se puede ir, queda anclada ya al ojo. Bien, entonces ya tenemos la primera áptica y luego vamos a proceder a la parte más complicada que es la segunda áptica, es muy importante ser cuidadosos en no doblar la áptica que es de PMMA porque eso puede complicar el enhebrado e incluso generar que la lente quede tilteada o descentrada. Una vez que tenemos la segunda áptica ya enhebrada la externalizamos, siempre estar atentos a agarrarla apenas sale, cauterizamos generando una bondistal, tiene que ser un poquito más ancho la bond que hacemos cuando usamos agujas 27G porque el túnel de por sí es un poco más ancho y es una técnica transconjuntival que no requiere peritomía, quedan bien escondidas abajo de la conjuntiva. Luego lavamos el viscoelástico si es necesario se hace un poquito más de vitrectomía anterior y con eso termina la cirugía. Bien, para el segundo ojo decidimos utilizar una técnica nueva que es la descrita por el doctor Sergio Canabrava de Brasil este año, fíjense la publicación desde julio del 2020 aunque lo hemos visto previamente en la pandemia en algún webinar, pero esta técnica también utiliza el anclaje escleral pero con una lente monopieza con cuatro ápticas plegable tipo ácreos y para anclar la escleral utiliza Prolenes 6 ceros con cauterización de los extremos distales del Prolenes. Bien, acá les voy a mostrar la cirugía, la técnica está descripta con Prolenes 6 ceros y aguja 29G, nosotros agujas 29G no tenemos pero la probamos con la 30G y entra perfecto como muestro acá, así que se puede hacer perfectamente con las agujas 30G, marcamos dos milímetros perpendiculares al limbo y dos milímetros para cada lado ingresamos con la primera aguja acá estoy enhebrando el primer Prolenes cuesta un poquito más entrar y hay que acompañar siempre a la sutura cuando la aguja sale del ojo para no perdermos. Lo mismo del otro lado, estas son las dos extremos que van hacia las ápticas inferiores de la lente. Una vez que tenemos externalizados son dos fragmentos de Prolenes diferentes, nos ordenamos para que no se nos enreden vamos a ir a enhebrar la lente de abajo para arriba y luego de arriba hacia abajo lo mismo del otro lado y vamos a pasar el tercer extremo de Prolene a 4 milímetros del primero como se ve acá todavía la lente está fuera del ojo enhebramos enhebramos el tercer extremo del Prolene y una vez que tenemos esto hecho vamos a plegar la lente con una pinza tipo Kelman la colocamos en cámara anterior hay que tener cuidado de que las suturas no se enrieden entre sí acá la bajamos atrás del iris y recién ahí bueno fijarse que no quede nada enredado eso es lo que estoy haciendo ahí y recién ahí vamos a pasar la última aguja para enhebrar el último extremo el cuarto extremo del Prolene esta técnica tiene 4 puntos de anclaje en vez de 2 con respecto al Yamane y se considera que sería un poquito más estable en ese sentido a nivel rotacional y en cuanto al tilting de la lente ahí tirando un poquito de los extremos de las suturas para lograr un buen centrado empezamos a cortar el Prolene y lo vamos cauterizando lo que tiene esta técnica es que es mucho más permisiva porque el Prolene si se rompe podemos usar otro fragmento no es como la áptica del Yamane que si la rompemos o la doblamos estamos en problemas acá lo que me pasó primera complicación me había quedado un poco largo ese fragmento y la lente se me descentraba hacia abajo no quedaba bien centrada entonces decidí abrir la conjuntiva para buscar el Prolene que se había abajo de la conjuntiva traerlo cortarlo un poquito más y cauterizarlo de nuevo pero acá viene la segunda y peor complicación que tuve en la cirugía esta era la primera vez que yo la hacía que cautericé de más toqué con el cauterio el Prolene y se me rompió el agón distal y se me fue para adentro la sutura y esto bueno estaba complicada porque obviamente esa sutura ya no me servía más no estaba generando ningún trabajo así que la tuve que sacar y tenía dos opciones empezar todo de nuevo y sacar la lente o en ese momento de desesperación se me ocurrió tratar de enhebrar la lente directamente con la aguja como se ve acá ayudándome con una micropinza y una vez que enhebre la lente con la aguja pasarle el problema que sería como una modificación de la técnica creada en la desesperación bueno hice lo mismo con la otra áptica también la enhebramos y bueno por suerte siempre acompañando la sutura para que no se salga de la aguja y con eso por suerte pude lograr centrar bien la lente como mejor de lo que me había quedado antes de hecho bueno ahora sí cauterizo teniendo mucho cuidado de que no vuelva a pasar lo mismo un buen abón distal y bueno hice un poquito más de vitrectomía anterior y por último cerrar la conjuntiva porque siempre tenemos que ver que las ápticas distales perdón que el problema quede bien cubierto por conjuntiva con eso termina la cirugía y acá les muestro el post quirúrgico de ambos ojos uno con la técnica de llamanes fíjense que el centrado fue realmente muy bueno quedó muy bien y la otra con la técnica esta que realicé por primera vez la técnica de canabrava me quedó un poquito más desentrado pero bueno esto es con el ojo dilatado el paciente con los ojos con su pupila normal la verdad que no se veía el borde de la óptica y quedó muy bien quedó muy conforme y recuperó su visión así que como conclusiones finales creo que a grandes rasgos bueno la técnica canabrava es un poco más barata porque el problema es que compramos sirve para varios pacientes y es más permisiva porque como expliqué miren lo que me pasó a mí que se me rompió el prolene igual lo pude solucionar usando otro fragmento de prolene de la misma sutura y tiene cuatro puntos de anclaje con lo cual sería un poquito más estable muchas gracias bueno excelente florencia felicitaciones a vos y al equipo quirúrgico la verdad que son técnicas que requieren mucha habilidad destreza y también en el momento de la complicación cómo lo resolvieron y cómo lo manejaron de manera espectacular va a comentar tu caso el doctor Rodrigo Rodríguez Rodrigo tiene mucha experiencia en el manejo de la faquia Rodrigo bienvenido hola Guido muchas gracias por la invitación sí la verdad que la presentación del video excelente las cirugías muy bien realizadas no hay mucho para aportar la resolución de la complicación con el acrio me pareció fantástico hay muchas maneras de hacer la técnica de Yamane yo me formé más que nada en la época de suturas de lentes de tres piezas y la verdad que la mayoría de los casos hoy por hoy uno los puede resolver suturando la misma lente que ya está colocada sin ir a un artista en la faquia y en este caso bueno ya venían desde una faquia porque había hecho yo no entendí si fue una intracapsular lo que hicieron o si le pudieron hacer faco multiplicación fue una faco fue una faco que eso anuló se pusieron ganchos de cápsula y se pudo completar la faco pero no quedaba nada de sonura prácticamente estaba sostenido por los ganchos así que sacamos el vag y quedó hicimos un poco de vitrectomía anterior y el paciente quedó fáquico y lo mismo pasó con las dos cirugías en el segundo ojo dijimos bueno este vamos a ir más tranquilo vamos a planear todo bien no va a pasar lo mismo y pasó exactamente lo mismo y fue en un primer tiempo que ya tenían planeado la colocación de la lente con Yamane y con Acreos o fue en un segundo tiempo posterior en un segundo tiempo sí para no prolongar tanto la cirugía bien bueno la técnica de Yamane me pareció excelente la realización quizás para evitar a veces el traumatismo de la axila de la unión de la áptica con la óptica se podría tunelizar con un bilans 20G la esclera divulsionando conjuntiva cautelizando y haciendo un pequeño túnel para eso facilitar un poco la entrada perpendicular con la aguja el resto la verdad que no hay mucho para aportar el Acreos yo lo he colocado más que nada con Goretex que bueno ahora no se consigue tengo entendido la verdad que colocarlo con Goretex facilita mucho la colocación del Acreos y el centrado creo que si uno lo pone con Goretex es más probable que se evite ese centrado que se veía ahí hacia inferior porque una parte le puede ir dando la atención y acomodándolo pero bueno es una sutura que rinde muchísimo pero ahora tengo entendido que no se está consiguiendo yo lo último que puse ahora un par de semanas y era la última sutura que había si no creo que hay que comprar como de 20 no sé bien ahora cómo está el tema ese pero bueno y yo lo alacrio generalmente con la Burato o con la Kelman McPherson lo pliego en el sentido opuesto pero eso depende también de la comodidad de cada uno o sea lo pliego en sentido perpendicular a las hápticas entonces cuando uno lo introduce en el ojo ya al desplegarlo queda justo alineado con el orden de la sutura pero bueno la verdad que y muy bien me encantó la manera de resolver la situación esa desagradable que uno cuando está operando y le pasa eso después de venir en toda la cirugía la verdad que lo felicito porque les quedó perfecto y me quería morir sí, sí, sí además explantar la lente e implantar otro y suture otro hubiese sido difícil así que lo resolviste bárbaro sí, sí, sí estaba complicado no, no, no muy bien sí sí, sí, sí la verdad que muy bien así que bueno creo que no están perfectamente resueltos los dos casos y quizá te quería preguntar en resultado refractivo postoperatorio ¿notaron con alguna de las dos algún tilt de la lente que induzca un astigmatismo? no, en estas no en estas no pero de los llamanes que yo he hecho tuve algunos que doble un poquito la segunda pata y en esos casos sí, te queda como un astigmatismo por el tilt generado porque pero bueno la realidad es que son pacientes también que son más permisivos porque es un paciente que está fáquico que ve movimiento de manos y que uno no es una facorrefractiva puede quedar un poquito de astigmatismo pero bueno idealmente sería no doblar la pata hay que ser muy cuidadoso con esa maniobra porque me pasó que hasta no poder una vez me pasó que se me salió la segunda áptica y ahí sí la tuve que sacar la lente y pedir otra y otra vez me pasó que quedó doblada y quedó un poco tilteada y cuando queda tilteada tenés el riesgo de atrapamiento pupilar y eso puede generar dispersión de pigmento como que puede generar otras complicaciones si como ventaja bueno que si uno tiene la lente de tres piezas lo puede resolver en un primer momento colocándola al surco le queda para hacer unas llamanes seguidas y lógicamente la cirugía no fue muy complicada la acrios no nos quizás también nos da la posibilidad de poder tener un mejor centrado y evitar ese til que a veces puede pasar con la otra técnica de llamanes pero bueno eso también depende de la elección de cada cirugía también lo que tiene que ver es el tilteado con el túnel escleral que uno hace con la bufa es importante hacer un buen túnel de dos milímetros porque si lo haces muy cortito es más fácil que rote esa lente porque no tiene el punto de anclaje largo sino finito y puede rotar a través de la háptica exacto muchísimas gracias ambos gracias chicos hasta luego Florencia y Rodrigo ahora va a presentar el caso del hospital británico de Buenos Aires un trabajo denominado fotofobia y filtro drive safe para mitigarla los autores son el doctor Roberto Ebner Luciana Lagos Guillermo Friedrich y Javier Jalfon la disertante es la doctora Luciana Lagos Luciana todo tuyo el micrófono bueno muchas gracias antes que nada quería agradecerle al doctor Ebner por haberme permitido formar parte de este proyecto y haberme dado la posibilidad de estar un tiempito trabajando en el hospital británico el siguiente proyecto bueno realizamos el diseño del estudio en el 2018 y en el 2019 el CRIP que es el comité de revisión institucional lo aprobó con lo cual el 2019 lo pudimos poner en marcha para adentrarnos un poco en el tema voy a definir lo que es la fotofobia sabemos que es un término que deriva del griego que es miedo o temor a la luz en general se la define como una sensibilidad normal a la luz y sabemos que es un síntoma común pero muchas veces es debilitante y lo vamos a encontrar en una gran batería de enfermedades tanto oftalmológicas como neurológicas muchas veces es un término inexacto y no del todo apropiado dado que hay una fase simplemente de tres de ambientes oscuros y debemos distinguirlo de lo que es la foto oculodinia donde este último es un dolor en los ojos desencadenado por luces que usualmente no deberían desencadenar ninguna molestia como por ejemplo la luz ambiental ahora bien como ya adelanté las causas pueden ser oftalmológicas y en todas ellas tenemos el ojo seco la incidencia de esta enfermedad va a variar según el sexo y edad pero en general ronda entre el 5 y el 30% otra de las causas por ejemplo es el préparefasma y luego tenemos uveitis o distrofias retinales mientras que dentro de las causas neurológicas la más importante es la migraña de hecho el 80 al 90% de los pacientes migrañosos tienen fotofobia en el episodio agudo de la crisis en el momento agudo y quienes no la tienen luego la depresión o inducidas por drogas por ejemplo las denso y la circunidad lo cierto está en la vida cotidiana de los pacientes y nuestro objetivo fue de alguna manera intentar dar respuesta a esta necesidad y estudiamos justamente las dos causas no frecuentes que son el ojo seco y la migraña bien para hablar sobre los materiales y métodos nosotros hicimos la selección de los pacientes que concurrían al servicio externo de oftalmología y neurología que han prestado su consentimiento informado evaluado por el comité de ética de tal manera pudimos reclutar 11 pacientes con ojo seco con una edad promedio de 51 años 10 pacientes con migraña con una edad promedio de 47 años y había un pequeño subgrupo que padecía ambas patologías que fueron de 3 pacientes a todos ellos se los sometió a un examen oftalmológico completo que incluía huesa visor mejor corregida biomicroscopía fondo de ojo se evaluó la necesidad de otorgar grabación con lo cual también hacemos la refracción de estos pacientes y a los pacientes con migraña también se les hizo un examen neurológico completo luego realizamos el cuestionario que denominamos cuestionario de calidad de vida donde el paciente debía indicar con qué frecuencia padecían los siguientes síntomas dentro de ellos estaba la sensibilidad a la luz dolor de ojos dolor de cabeza luego de ponerse una fuente luminosa cuánto tiempo ubicaba el dolor de cabeza qué fuentes luminosas la desencadenaban y demás y de tal manera pudimos confeccionar una score otorgándole un puntaje a cada respuesta cuantificable que nos indicaba el paciente luego lo que hicimos es un electroretinograma multifocal anteponiendo este lente donde vamos a ver que en el ojo derecho tenía el filtro en cuestión y el ojo izquierdo no tenía ningún filtro ahora bien vamos a abrir el primer paréntesis para hablar del filtro el cual estudiamos que es el dry safe lo que sabemos es que con los años el tiempo de la adaptación a las distintas fuentes luminosas va a ir aumentando con lo cual es más común encontrar deslumbramientos en pacientes mayores y este fue el objetivo del diseño justamente de este lente acá les voy a mostrar las propiedades físicas del lente en este gráfico de transmitancia según longitud de onda donde vamos a ver que la transmitancia es mayor a longitudes de ondas más largas y va disminuyendo con longitudes de ondas más cortas ahora bien este filtro ya en el 2013 se estudió con 52 pacientes a quienes se los expuso a una luz similar a las luces delanteras de los autos y el paciente debía comparar el lente dry safe con otros filtros del mercado y lo que indicaban los pacientes es que con el dry safe tenían mayor confort y era con el que menor glare tenía en comparación a los otros filtros del mercado bien y abrimos ahora el segundo paréntesis para hablar un poco del electroretinorama multifocal como sabemos este es un estudio electrofisiológico que lo que va a evaluar es la función central de la retina expresada en mosaicos y esta función central de la retina va a estar sobre todo impulsada por los conos en condiciones de adaptación a la luz ya sabemos entonces que es un estudio funcional es no invasivo no utiliza ningún método de contraste pero si requiere la dilatación de la púpila y si requiere de la colocación de un lente de contraste bueno acá les muestro el equipo con el cual realizamos el estudio el retipor donde tenemos acá el estimulador el procesador el amplificador de la señal y como ya vimos lo que evalúa entonces es la respuesta de cada segmento de la retina central representada morfológicamente con estas ondas que por convención se las conoce como ondas P y onda N inicialmente tenemos un componente negativo que es la N35 seguido de otro componente positivo la P50 y luego otro componente negativo que es la N95 en definitiva esto no es más que la suma de las respuestas eléctricas de las distintas capas que forman de las 10 capas que forman la retina y este es el informe que se le otorga al paciente con esta imagen tridimensional del mosaico y la respuesta expresada en la nubolt muy bien entonces acá tenemos a los pacientes y lo que hicimos es calcular la diferencia interocular ojo derecho con el filtro y el ojo izquierdo sin el filtro recapitulamos con el estudio entonces ya vimos cómo reclutamos a los pacientes que les hicimos el examen farmológico completo les hicimos el cuestionario de donde desplazamos el score vimos que les hicimos el electro retinorama un ojo con filtro y el otro ojo sin el filtro y luego entregamos el lente drive safe con la graduación correspondiente se filomeritaba según cada paciente para que lo use por 14 días al cabo de este tiempo nos comunicamos de vuelta con el paciente para hacer nuevamente el cuestionario de calidad de vida bien ahora les voy a presentar los resultados de este estudio lo vamos a dividir en lo que fue la encuesta de calidad de vida y el resultado del electro retinorama bueno esta fue la base de datos donde tenemos divididos los pacientes según era el protocolo de Mirania de ojo seco y el score y vamos a ver qué es lo que pasó con los pacientes con migraña el 70% tenían los síntomas sobre todo durante el día el 80% correspondían al sexo femenino con respecto a las fuentes luminosas que desencadenaron los síntomas inicialmente tenemos los objetos electrónicos seguidos por el sol por último las luces LED luces de los patrulleros y la pantalla de televisión pero bueno lo más importante es el score donde vamos a ver en verde el score sin filtro y en azul el score con filtro y vamos a ver que llamativamente en prácticamente todos los pacientes este score disminuía mucho con la utilización del filtro situación similar pasó con los pacientes con ojos secos también la mayoría presentaban síntomas durante el día también la gran mayoría correspondían al sexo femenino a diferencia de los pacientes con migraña acá el sol fue la principal fuente luminosa luego tenemos objetos electrónicos luces de patrulleros las luces LED y por último las pantallas de televisión también el score fue llamativo a la disminución del mismo con la utilización del filtro es decir podemos adelantarnos que hubo una respuesta subjetiva positiva con prácticamente todos los pacientes este es el total de los pacientes y acá les muestro los tres pacientes que padecían tanto migraña como o seco ahora bien ¿qué es lo que pasó con el electroretinorama multifocal? este es el total de los pacientes donde vamos a ver la respuesta dividida en anillos según la disposición del mosaico como ya vimos y expresada en nanovoltios cuadrado al cuadrado y en verde vamos a tener la respuesta con filtro y en naranja la respuesta sin filtro vamos a ver acá una pequeña diferencia en el total de los pacientes sobre todo a nivel del primer y segundo anillo con la utilización del filtro esto es lo que ocurrió con los pacientes con migraña sin grandes diferencias pacientes con ojo seco con esta pequeña diferencia sobre todo a centro de primer anillo y este es el grupo de los tres pacientes con migraña y ojo seco ahora bien si nosotros analizamos matemáticamente el resultado del electroretinograma podemos sacar el valor de la P con el Mann-Wittmitte el valor de P arrojó un número de 0,69 este es un resultado que no fue estadísticamente significativo con lo cual podemos adelantarnos que esto no alteró la respuesta retinal mediada por el electroretinograma así que a modo de conclusión podemos decir que tanto los pacientes con fotofobia asociado a migraña u ojo seco se han beneficiado de manera subjetiva con el uso del filtro y esto lo hemos visto aclamado en el cuestionario de calidad de vida el uso del filtro no alteró la respuesta de la retina evaluada con el electroretinograma multifocal en ninguno de los dos grupos y esto pudimos evaluarlo con el Mann-Wittmitte con el valor de P y por último la fotofobia como ya sabemos es un síntoma muy frecuente en la consulta y en nuestro estudio la utilización del filtro DrySafe resultó ser una opción adecuada para ofrecerles a nuestros pacientes muchas gracias gracias Luciana va a discutir el caso el doctor Julio Fernández Mendy Julio gracias bueno muchas gracias Roberto por 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 invitarme a discutir el caso muy bien Luciana muy interesante yo me puse no sé si se dieron cuenta en un momento me cambié el anteojo y me puse mi DrySafe yo soy usuario hace más de un año y realmente es fantástica la diferencia lo que pasa que el anteojo es muy frágil y tengo uno de batalla que es el que uso en el consultorio donde estoy el tema de la de la fotofobia es un tema que me apasiona y me apasiona desde que empezaron a ver los las famosas difotopsias con los lentes intraculares y me volvieron loco bueno un poco lo que dijo Luciana de las condiciones asociadas a las fotofobias que son de muy diferente origen oftalmológicas neurológicas y una cosa muy interesante es que la es un criterio la fotofobia es un criterio patognomónico para el diagnóstico de migraña y según la clasificación de las cefaleas y que desde 1934 Levenson describió dos tipos diferentes uno aquellos que era la fotofobia verdadera que la exposición del ojo a determinada luz inducía y exacerbaba el dolor y otro la fotofobia inducida por deslumbramiento que vendría a ser otro origen el tema es muy vasto porque puede ser una incómoda sensación de brillo excesivo lo que decían de los patrulleros yo creo que a todo el mundo las luces de los patrulleros esas azules generan fotofobia es algo increíble que eso esté funcionando eso realmente es terrible pero todas las opacidades corneales lenticulares y vítreas pueden generar en algunos pacientes deslumbramientos y en esta en esta revisión lo atribuyen a algunos a qué causa y esto sería una de las cuestiones a ver dónde es que está la vía óptica la vía neurológica digamos de la fotosensibilidad retinal en las células ganglionares que sean que contienen melanoxina en los fotorreceptores llamados intrínsecamente células ganglionares fotosensitivas pero también postulan algunas vías dos vías de la base relacionados con un gen de la calcitonina y con una activación un polipéptido activador de la ciclasa en la en la pituitaria el tema es que digamos cuando empezó la situación de las difotopsias porque la verdad es que venimos poniendo lentes intraoculares desde hace muchos años pero desde en el año dos mil este fue Davidson quien quien publicó en seis mil ojos difotopsias positivas que muchas veces son extremadamente molestas y fotofobias pero uno dice pero por qué con tantos lentes que se colocan todos tendrían que tenerlos si es un tema inherente al material entonces debe haber algo en los pacientes en la retina en la vía este neurológica que genera esto entonces realmente es muy interesante el trabajo por cómo está organizado el estudio y es muy interesante tener la posibilidad de una de un tratamiento como es el utilizar un un filtro de estos que realmente son este unos filtros que son fantásticos yo realmente me cambió la situación de la fotofobia el tema este de los filtros drive safe así que bueno felicitaciones por el estudio por todas las estadísticas que realmente muestra que subjetivamente los scores mejoran en todos y eso es lo que uno siente como usuario del drive safe muchas muchas gracias muchas gracias julio por el apoyo y los comentarios felicitaciones luciana vamos a continuar con la última presentación el hospital militar jefa del servicio doctora maría lluvida albanese van a presentar un caso de endotelitis lineal por herpes virus simple los autores son los doctores lluvida albanese mariano siberino alicia álvarez Manuel Rubio Lucía Ábalos y va a disertar la doctora Lucía Ábalos va a comentar después la doctora Eliana Segretín bienvenida Lucía compartí pantalla por favor si ahí está bien ahí está bueno buenas tardes mi nombre es Lucía Ábalos soy residente de primer año del servicio de farmología del hospital militar y bueno como dijeron el título del caso que vamos a presentar hoy es la endotelitis lineal por el virus herpes simple bien en esta presentación voy a iniciar hablando bueno del caso clínico luego voy a hablar brevemente acerca de la patología acerca de su tratamiento y prevención y luego voy a cerrar con unas conclusiones bueno nuestro paciente es un paciente masculino de 60 años que consulta por molestia fotofobia y disminución de la agudeza visual en ojo izquierdo de 20 días de evolución refiere a haber realizado múltiples consultas sin mejoría de la sintomatología y presenta como antecedentes queratitis por herpes en 4 oportunidades desde el 2014 al examen presenta una agudeza visual con corrección en ojo derecho de 10 décimas y en ojo izquierdo de 7 décimas con dificultad a la biomicroscopía en ojo izquierdo presenta una búlcera dendrítica que tiñe con floreceína en hora 9 hiperemia conjuntival inyección ciliar edema perilesional con queratitis se indica tratamiento con aciclovir biooral 800 miligramos cada 12 horas dan ciclovir al 0,15% en gel oftálmico cada 5 horas y lubricante cada 3 horas se cita control en 2 semanas a las 2 semanas el paciente no refiere mejoría de la sintomatología ni de la agudeza visual a la biomicroscopía en ojo izquierdo presenta una mejoría en cuanto a la búlcera dendrítica la cual parece haber resuelto pero presenta esta lesión lineal que tiñe con floreceína que presenta estos vasos que se dirigen hacia la lesión con edema perilesional nosotros lo interpretamos como una endotelitis lineal nosotros a fines del 2019 tuvimos un caso de un paciente muy similar el cual no resolvía con el tratamiento convencional se le consultó al doctor Pellegrino quien sugirió aumentar la dosis de la ciclovir vía oral para así bajar la carga viral y luego iniciar con el tratamiento corticoide tópico entonces le indicamos ciclovir 800 miligramos ahora cada 8 horas y le indicamos continuar con el ganciclovir al 0,15% cada 5 horas y lubricantes cada 3 horas lo citamos a nuevo control a los 7 días y al nuevo control no se evidencia mejoría del paciente ahí sí se le indica prednisolona fenilefrina cada 6 horas aciclovir 800 miligramos cada 12 y lubricantes cada 3 bueno a la semana el paciente refiere notable mejoría en la sintomatología a la agudeza visual presenta 10 décimas en ambos ojos un apio de 14 milímetros de mercurio en ambos ojos se le indica tratamiento con prednisolona y fenilefrina cada 8 horas aciclovir 800 miligramos día y lubricantes cada 4 horas al nuevo control el paciente presenta muy buena evolución con una agudeza visual de 10 décimas en ambos ojos y se le indica como tratamiento profiláctico prednisolona y fenilefrina cada 12 horas por 2 semanas y luego completar 10 semanas cada 24 horas y se le indica tratamiento con aciclovir profiláctico 800 miligramos día por una noche bueno en estas imágenes podemos ver la evolución favorable que tuvo el paciente con el tratamiento y bueno hablando brevemente de la patología sabemos que la infección por el virus serpe simple puede producir inflamación en las células del endotelio corneal en cuanto a la patogenia no está claro si la endotelitis está causada por una infección activa del virus sobre el endotelio si está causada por una respuesta inflamatoria o si está producida por la liberación de factores inflamatorios y hay que tener en cuenta que es una patología que puede presentar pérdida de células endoteliales lo que va a provocar edema corneal permanente la endotelitis por el virus serpe simple se puede clasificar en tres formas en disiforme difusa o lineal la endotelitis lineal puede presentar afectación progresiva desde el limbo al centro corneal de forma circunferencial o sectorial puede presentar edema estromal y epitelial periférico presenta un patrón lineal o serpiginoso y generalmente tiene pobre respuesta al tratamiento con corticoides solo debe asociarse siempre con tratamiento antiviral en cuanto al tratamiento como dije anteriormente suelen tener buena respuesta a los antivirales y a corticoides tópicos en cuanto a la prevención se indica profilaxis con aciclovir sistémico durante 12 meses en pacientes que tienen dos o más episodios en un año y se vio que en estos pacientes disminuye la probabilidad de recurrencia de cualquier enfermedad herpetica en un 45% de los casos y bueno como conclusiones sabemos que es una patología poco frecuente pero hay que tenerla en cuenta en pacientes que presentan residivas de queratitis por el virus serpiginoso y que no presenten mejorías con el tratamiento convencional antiviral antes de iniciar con el tratamiento corticoide tópico siempre es importante indicar dosis altas de aciclovir para bajar primero la carga viral y hay que tener en cuenta que es una patología que puede dar importantes secuelas que pueden llevar a una disminución de la visión severa y también es importante hacer diagnóstico diferencial con otras infecciones para indicar el mejor tratamiento de manera eficaz y pecos muchas gracias Lucía muy completa la presentación y el caso va a comentar tu caso la doctora Eliana Segretín Bueno muchas gracias Guido por la invitación bueno muy interesante el caso realmente son casos muy poco frecuentes y dentro de las endotelitis las endotelitis lineales son las más difíciles tratamiento así que hay que hacer un manejo bien agresivo apenas uno detecta o cree que está frente a un cuadro de estos el corticoide lo más importante y altas dosis y en estos casos de como dijimos de la forma lineal que es de peor pronóstico quizás el aciclovir darlo en la dosis más alta que podamos eso está muy bien así como como hicieron 400 miligramos hasta 800 miligramos 4 gramos por día estaríamos bien y el tratamiento corticoide digamos si bien las endotelitis comunes la bififorme la difusa como nombraste vos la sectorial responden en menos de un mes y son menos resistentes que las estromales esta lineal lleva mucho más más tiempo en resolución y tenemos que tener en cuenta las complicaciones que esto nos puede dejar como veían bien ahí que hasta que no iniciaron un tratamiento corticoide fuerte empiezan los neovasos a afectar la córnea que es la complicación que no queremos y la opacidad corneal que esto nos puede dejar que nos va a complicar el potencial visual del paciente así que el tratamiento rápido oportuno evita que esos neovasos sigan avanzando así como hicieron el paciente respondió muy bien así que muy bien implementado y bueno estos pacientes que tienen altas chances de tener recaídas porque es una enfermedad grave digamos de la superficie de la córnea un tratamiento preventivo yo creo que que le haría este paciente por 12 meses por lo menos para evitar una recaída nuevamente ya había tenido cuatro recaídas de queratitis comunes y a esta se agregó esta endotelitis y lo que no sabía si cuando tuvo esa úlcera dendrítica casi geográfica por así decir el paciente había estado con corticoides no no perfecto y bueno hay que tener también en cuenta la edad del paciente digamos los efectos adversos de las drogas cuando uno utiliza bioral si bien el aciclovir es bien tolerado en algunos pacientes añosos tenemos algunos riesgos de digamos alteraciones de la conciencia alucinación y demás así que seguirlos de cerca a estos pacientes y todo para evitar el futuro que puede llevarlo a un trasplante corneal con riesgo nuevamente de falla del mismo así que no muy lindo muy interesante es muy poco frecuente de ver la sendotelitis y como bien dijeron la causa está si bien en duda se cree que hay actividad viral y generalmente también se presenta con hipertensión ocular porque dan iritis que a veces no es fácil de verla pero causan una trabeculitis que nos puede llevar después a futuro también a un glaucoma por fibrosis del trabeculado porque se produce como una necrosis como también tenemos necrosis del iris en el momento agudo necrosis en la queratitis estromal necrotizante la fibrosis del trabeculado nos puede llevar a un glaucoma así que estos pacientes hay que seguirlos en cuanto al tema de la presión ocular y muy bien el tema de la pérdida de células endoteliales porque esto a futuro nos puede dar una pérdida si bien el herpes simple y el herpes zoster son menos frecuentes en pérdidas endoteliales son más frecuentes en el CMV las queratitis por citomegalovirus en esa sí uno ve más frecuentemente falla de las células endoteliales a largo plazo es una de las posibilidades y el paciente tiene que saberlo así que muy lindo Muchas gracias Eliana por la enseñanza en los tips y en los comentarios vamos a dar por finalizado la Ateneo queremos agradecer especialmente a todos los disertantes y expertos que comentaron fundamentalmente por la excelente predisposición en el cambio de día y horario debido a la asamblea así que bueno muchas gracias nuevamente y los invitamos al